¡Qué normal! ¡Uy, el moto! ¡Ostras, todas las cosas estas! Esta es tu moto. Ella se sube a la moto mientras se sube a la moto. Voy en moto, voy en un puente. Y coge altura. Y ahora, cuéntame, mientras vamos llegando, no te preocupes, esta parte es la suave. Sí, solo tienes que coger altura, de momento tranquila. ¿Por qué hicieron esta montaña rusa? Frank estaba en un parque temático, Frank es el chico que tenemos aquí, con su sobrino. Dos centímetros no daba la altura para pasar. Entonces, se quedó, se quedó, tú ves que tu tío Frank te construye una montaña. Le construyó los motores el padre de Frank, un amigo en la electrónica. Y entre cuatro amigos han hecho este prototipo que ahora está funcionando, como vais a ver. Creo que ya tiene altura y en cualquier momento va a empezar. Bien, atención Marilón, porque empieza la fiesta. ¡Allá vas, eh! ¡Que empiezo la fiesta, Marilón! ¡Que empiece la fiesta! ¡Ahora te vas! ¡Qué bonito! Esto es genial. Esto ahora se ha hecho la límite, ¿eh? Bueno, 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 me encanta, me encanta, me encanta, ¡qué fuerte! Bueno, bueno, eso es genial. Te fue más rápido incluso, ¿eh? No te preocupes, ahora sigue. ¡Qué bueno! Muy valiente, ¿eh? Muy valiente, ¿eh? Muy valiente. Y es lo que esta máquina ha hecho vomitar a varias personas del equipo, ¿eh? ¿Qué tío haces, esta? ¡Páralo, páralo, páralo! Yo creo que está bien la experiencia. ¡Páralo! ¿Por qué? Sí. ¿Ya está? ¿Por qué? ¿Ya hemos terminado? ¿Eh? ¿Ya hemos terminado? Bueno, es que tengo que darle paso a una cosa que están cuatro cadenas esperando a que lo haga yo. Entonces hay una cosa así, simultáneamente. Ajá. Vamos a bajar, ¿podemos bajarla o se queda así? La bajamos, la bajamos. Ah, la bajamos. Bueno, Mariló. Buenísimo. ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado o qué? Muchísimo. Bueno, Mariló os ha hecho un regalo y me gustaría que enseñaseis todos este regalo para que la gente sepa que Mariló, ella, ella ha sido la que os ha traído un libro de El corazón de las mujeres no tiene reglas, para que lo tengáis todos y todas y para que lo leéis y lo disfrutéis. Quien tiene mi libro tiene buen corazón, que no sepa... Quien tiene buen corazón, que no sepa, no sepa, no sepa, no sepa, no sepa. Quien tiene buen corazón, que no sepa, no sepa, no sepa. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh